Vamos a hacer unas cuantas de preguntas a Manuel González Seguquil. ¿Edad? 49. ¿Sexo? ¿Chica? ¿Hobbies? Me gustan mucho las plantas. Me gustan hacer actividades en el marvales, reciclando cosas de antes y haciéndolas no rústicas. Con cestas y telas viejas, ¿vale? Luego, por ejemplo, esto es con botellas de conserva. Me gustan mucho las plantas también y los animales. Hemos tenido mascotas, he tenido una chinchilla, he tenido una ninfa que la tenía suelta por la casa. Entonces leer también me gusta, claro, trabajo en una biblioteca aparte. Aquí está la biblioteca. ¿Los productos que más se adquieren? Pues ahora mismo estamos con la preparación del cole y tal, pues material para el colegio, para los críos, ropa, chándal, alimentación, sobre todo, para el uso diario y por eso. ¿El último producto que ha comprado? Le compré un ordenador, un portátil a mi hijo ahora. Le compré un portátil. Esto ha sido lo último. ¿El precio medio de los productos que compro? El ordenador, por ejemplo, me costó 500 y pico. Era un plan renove, que era llevando otro portátil viejo costaba un poquito menos, pero más o menos. ¿Compré mucho por internet? Por internet no me gusta comprar. ¿El tipo de tienda en la que compro? La mezquita en Cuenca me gusta mucho porque tiene muchos animales y cosas y utensilios para animales, para mascotas. Tiene muchísimas plantas. Esa tienda me gusta mucho. Es un tipo de tienda de las que me gusta ir. ¿Qué producto le gustaría que fabricáramos? Los críos, cualquier producto que hagáis, queda bien. Por ejemplo, yo compré esto en un mercadillo que se hizo y lo habíais hecho vosotros. Entonces, pues cosejas con arcilla, plastilina, cosas así, quedan muy bien. ¿Cuánto se gastaría en cada producto? Pues siendo para vosotros, pues a partir de 5 euros estaría bien. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. De nada y que os sirva mucho lo que hagáis, que vendáis muchas cosas y que se ve bien.